El secretario de Planeación Municipal dio a conocer sobre el tema de las zonas verdes del barrio La Esmeralda, más exactamente las que se encuentran ubicadas a un costado de la calle 17B. Estas son unas áreas de cesión de dicho barrio, pues desafortunadamente las personas que viven frente a estas zonas verdes, pues han avanzado y han aprovechado estas áreas para encerrarlas, construir cosas propias de su vivienda que son ajenas a la administración. La idea y la instrucción que nos ha dado el señor alcalde, el doctor Humberto Corzo, es recuperar estas zonas verdes y tratar de darles el uso que en realidad amerita. En el lugar se encuentran queraderos de pollos, entre otros. Hay preocupación por parte de las autoridades porque dichos lugares son utilizados para consumir sustancias psicoactivas. Se están prestando para inclusive consumo de drogas, para cometer cosas ilícitas, porque las encerraron en cerca viva, en la llamada Zunglia, y eso está presentando que estas zonas verdes se utilicen para cosas que no están destinadas. La idea y la instrucción que nos dio el doctor Humberto es recuperar estas zonas verdes. Vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pues ya en este año queremos empezar por tomar ya riendas en el asunto y tratar de recuperarlas para que pasen nuevamente como áreas de cesión del municipio y el municipio pueda invertir en ellas y hacer lo que en realidad corresponde. Las zonas verdes, en especial en este sector, serían recuperadas posiblemente una vez se inicien las obras de pavimentación de la vía que está contemplado por parte de la Administración Municipal en este año.